Música En la Antártida, acabamos de aterrizar en el Illusin 76 que nos ha traído desde Ciudad del Cabo. Vamos a la pista aterrizar, que es un campo de hielo, con los compañeros. Estas son las bases que tiene montada Alpi y aquí es donde nos vamos a quedar, por lo menos hasta mañana. Finalmente estamos aquí en Novo Station, dispuestos para salir y comenzar la gran aventura. Este momento realmente es casi la combinación, no solo de los últimos meses de preparativos frenéticos de todo el equipo, sino de casi 18 años preparándose para este momento, para realizar la primera distribución científica cero emisiones en el interior del continente antártico. Tenemos todo el equipo listo, estamos deseosos de comenzar el viaje y realmente con lleno de esperanza de que todo vaya a salir perfecto. Perfecto. El termino. El siguiente noviembre y seguimos en Novo. Llevamos dos días en esta pista en mitad del hielo, en la zona inhóspita y al mismo tiempo hospitalaria nos ha recibido de manera muy agradable todo el personal de la base. Hay una mezcla muy curiosa entre rusos y argentinos, hay un montón de argentinos que nos están haciendo sentir más comunicación. Hola Juan, es una sorpresa y un gusto estar hablando español aquí en El Auténtico Fin del Mundo, ¿no? ¿Tú de dónde eres? De Argentina. Aquí hay un grupo de... somos tres argentinos conviviendo con otros tantos de origen ruso. Este es el comedor de la estación de Novo Station, aquí para unas treinta personas, porque ahora llego de cincuenta en el Tampa Bay. Comemos unos horarios muy estrictos, pero siempre hay algo para comer durante el día, quien tenga sed o quiera comer alguna cosa. Y una cosa muy curiosa, que es esto que tienen aquí con... es una especie de té frío con diferentes frutas y que es como una bebida rusa, la verdad no sé cómo se llama, me tendré que enterar el nombre, pero que está fenomenal. Y está siempre disponible para beber como comida muy hidratante, porque es muy seco el ambiente aquí, realmente es muy seco, entonces es necesario estar bebiendo constantemente. Este es el interior del baño, que es súper cómodo y sobre todo caliente. Está todo muy limpio, el personal de la base lo mantiene perfectamente limpio. Vamos al DC3. Vamos con la carga. Se los hay mañana. He elegido este fondo porque está el avión que nos va a subir al plató. Es un avión, además de que en concreto este avión se llama Lidia y es el avión que nos llevó en el año 2005 a Ramón y a Juanma al plató, el mismo avión. Y bueno, llevamos aquí unos 48 horas dentro de poquito y lleno de sentimientos contrapuestos. Por un lado tenemos las ganas de salir ya, de subir al plató, pero por otro lado apetece seguir aquí en un sitio con más refugio y poder preparar más cosas para tener luego que evitar el hacerlo todo arriba en el plató con frío y viento. Vamos a por ello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!